¿Qué tal? Estamos en centralelectoral.com, en nuestro espacio para que te vean y te oigan. Muchas gracias Horacio por estar en este espacio. Gracias a ustedes, como siempre, atendiendo la invitación. En este caso te vamos a presentar una serie de preguntas que los ciudadanos están haciendo. Bueno, mi pregunta sería sobre todo, ¿cómo ayudarían a incrementar el empleo fuera de hacerlo por vía de inyección de dinero por obra pública, sino a través de inversión privada? Me parece que un tema importante es lograr que el gobierno no sea solo el promotor del empleo. Creo que debe haber una corresponsabilidad entre la iniciativa privada, el Estado, para la generación de empleos. En ese sentido nosotros consideramos que un tema fundamental es culminar el tema de la reforma fiscal. Necesitamos que se rediseñe el sistema fiscal mexicano para garantizar que las empresas sean más competitivas, que, por ejemplo, el tema del IETU se modifique, nosotros hemos planteado que se modifique. Ha sido un golpe muy duro para las empresas y para la creación de empleos. Tiene que reactivarse una propuesta que se discutió en la campaña del 2006, pero no se ha implementado con solidez, con contundencia, que es el tema del primer empleo para los jóvenes. Me parece que ese es un tema fundamental para reactivar desde la iniciativa privada empleos para nuestros jóvenes que tanto lo requieren. ¿Cuál es su compromiso con la juventud? Tenemos mucha juventud sin acceso a educación, sin acceso a espacios educativos. Sobre todo de donde vengo, de Santa Rosa, tenemos ahorita mucha delincuencia juvenil, muchas pandillas, que sí es preocupante que el gobierno se interese por esos jóvenes, porque ahorita ya no son jóvenes, son niños que andan en pandillas. Entonces es muy preocupante que el gobierno se ponga de ver a las pilas para todos sus jóvenes desorientados, sin educación, como vuelvo a repetir. Me parece que el gobierno no puede abandonar el tema de la educación. Mucho se ha discutido sobre si la educación pública o la educación privada es mejor o tiene mayor funcionalidad para el mercado laboral ahora en México. Yo soy de los que creo que el Estado no tiene que olvidar su responsabilidad social de inyectar recursos públicos a la educación pública, pero tampoco puede cerrar la puerta para que quienes decidan ir a la educación privada lo puedan hacer. Por eso me parece que dos propuestas fundamentales que hemos venido manejando en la campaña es, una, lograr quitar el tapón que existe en el sistema educativo, en el medio superior, en la preparatoria. Hay una deserción muy importante. No se han generado nuevas infraestructuras educativas de preparatoria. Y me parece que ahí echar a andar un programa, como se ha hecho en la Ciudad de México, de la beca para todos los jóvenes de preparatoria, puede dar un salto generacional. Y la otra es echar a andar un mecanismo de financiamiento para la educación superior privada que permita que los jóvenes puedan acceder a financiamiento para, si deciden estudiar en la educación privada, puedan pagarla y después, con mecanismos flexibles, puedan pagar estos créditos que me parece ser una segunda opción importante. Pero creo que la educación es el motor, yo soy de los convencidos que va a ser el motor del desarrollo del país. Yo le quisiera preguntar a los legisladores, ¿qué van a hacer para promover más la asistencia en las cámaras? Ya que hay mucho trabajo y poca asistencia. Yo soy de los que creo que hay que insistir en apretarle el bolsillo a los legisladores. Un tema es cómo obligamos a los legisladores a trabajar. El PRD ha planteado que ahora en la crisis, se sale de la crisis trabajando, y eso incluye, o no solo incluye, sino debe ser principalmente el tema de los políticos que tan desprestigiados están ahora en nuestro país. Y me parece que un tema es obligar que quien no trabaje no se le pague. Ese es un principio fundamental que en cualquier empresa, en cualquier economía funciona. Y me parece que si los legisladores no trabajan, pues no se les debe pagar para obligarlos a asistir, a legislar y a cumplir su responsabilidad en la Cámara de Diputados. ¿Qué revisen la base? ¿Qué revisen la base de cálculo o sobre la que se calcula el impuesto sobre la renta? Y el IETU, porque es demasiada carga fiscal para las empresas y para poder crecer, necesitamos otro sistema tributario. Sí, nosotros, insisto, hemos planteado que en el tema del IETU sea un impuesto que se derogue o se tenga un mecanismo de diferimiento de su aplicación. El PRD ha planteado que lo diferamos dos años en la aplicación, sobre todo en estos momentos en que la economía mundial, en que la economía del país está en una situación difícil, una situación de crisis, que el IETU está complicando la generación de empleos, la generación de inversión productiva y me parece que en ese sentido tendríamos que avanzar. Y en el caso del ICR, hemos insistido en que el ICR se convierta en un mecanismo para garantizar que quienes más ingresos tengan, tengan un pago mayor y que se deje de castigar a la clase media. La clase media sigue siendo ese público cautivo del fisco, que son los que generan un gran ingreso al gobierno federal, mientras todavía tenemos empresas muy grandes que se les sigue devolviendo cantidades exorbitantes de dinero por parte del gobierno porque no se les cobra bien. Y me parece que eso es en contra del propio espíritu que garantiza que las empresas y que el gobierno cobre bien y que paguen lo justo y lo correcto cualquiera que tenga una actividad productiva en nuestro país.